Fíjate, Sergio, para nosotros es importante tratar de darle contexto a la gente sobre qué tan peligroso puede ser eso. Hay muchas incertidumbres todavía en relación a la viruela del mono. ¿Qué cosas nos preocupan? Por ejemplo, nos preocupa que haya tantos pacientes al mismo tiempo, sobre todo en tantos lugares dispersos. Ya hay 14 países que han reportado casos. Eso a nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, la primera alarma que nos dice, esto parece unos casos relacionados a una fuente común. Cuando tú tienes todo eso, pum, al mismo tiempo, es como que está ahí una bomba. Entonces, bueno, ok, déjame averiguar qué es lo que está pasando. No es lo mismo, puede ser un símil con el tema del shooting, no es lo mismo una persona que dispara en una escuela que los muertos por asalto en el área metropolitana de Washington que ocurre. Es un fenómeno epidémico y otros fenómenos endémicos. Entonces, haciendo esa salvedad, hay algunas cosas allí que nos llaman la atención y el otro que sea viruela, aunque sea de mono, que tiene cierta capacidad de transmisibilidad. ¿Qué cosas nos dan tranquilidad? O sea, nos dan tranquilidad, incertidumbre y lo rápido que está pasando, ¿ok? Pero a la vez pensamos que es algo que va a ser, yo pienso que va a ser puntual y una vez que se identifique la fuente de contagio y el mecanismo de transmisión claro, eso no debería tener proporciones pandémicas como COVID, ¿ok? Yo no creo que esto sea una situación de personas. Esto va a ser, en lo sumo, un par de miles cortos, en el peor de los casos, y ya ahí se va a detener porque es una enfermedad que conocemos mucho, que la viruela se conoce, la viruela de mono, desde los años 70, y es algo que no, digamos, que uno no esperaría que escalara como escaló, pero sí hay que tener pendiente algunas cosas. Entonces, lo primero de ello es que hasta ahora la información nos dice que hay una alta asociación entre esta enfermedad y hombres que tienen sexo con hombres, ¿ok? Segundo, que parece haber estado relacionado, al menos algunos de ellos, a un viaje y a una fiesta en las Islas Canarias. Esa información que salió hace horas, ¿ok? Que hay que confirmarla. Esta información no es el mundo científico, sino es el mundo informativo, pero bueno, la comparto con tus oyentes para que entiendan un poco de qué va esto. Y la mayoría de la gente que tiene menos o más de 50 años está vacunada contra viruela, y la vacunación de la viruela nos da una protección importante contra viruela de mono. Entonces, eso da cierta tranquilidad porque las personas que están vacunadas de viruela, y para saber eso, deben tener una marca en su deltoides izquierdo, es una marquita como un microtatuaje hundido habitualmente. Hay gente que no lo tiene, y si no lo tiene y se vacunó, igual está protegida. Pero esa marca nos da una señal de que por lo menos un porcentaje de la población tiene un grado de protección importante. Por eso, por esas razones, yo creo que no va a ser lo expansivo. O sea, esto no es, bueno, ahora el COVID se convirtió en monkeypox donor. No parece ser así. No tiene ninguna relación con la vacuna, es otro tema, con la vacuna de COVID en particular, y pareciera no tener relación con el COVID de ningún tipo, a diferencia del cuadro de hepatitis severa en niños que pudiera tener alguna relación con COVID. ¿Pudiera pensarse también que, consulto, Julio, que ocurra como ocurrió con el SIDA, o no? No, no pareciera, ¿ok? Porque, te explico algo, y esto quizás no es tan común. Una enfermedad como la viruela es muy notoria, ¿ok? O sea, cuando ves a un tipo con unas llagas ahí, con unas vesículas, esa gente no se puede montar a un avión, no puede agarrar el metro. Es obvio que la persona que va a estar con ella se da cuenta que tiene una enfermedad y además se siente mal, a diferencia del VIH que tú puedes transmitir la enfermedad y puedes no tener ningún síntoma, ¿ok? Claro, claro, entiendo. No hay portadores asintomáticos de viruela de mono, ¿ok? A diferencia de COVID, a diferencia del VIH. Entonces, el hecho de que todas las personas que tienen síntomas, tienen enfermedad, ya es una garantía de que no puedes transmitir eso de una manera severa. Es lo mismo que ébola, por ejemplo. O sea, es raro que una persona con ébola se monte en un avión, ha pasado, pero es rarísimo, o una persona con ébola va a estar en un mercado comiendo o haciendo mercado y nadie se va a acuerdos con ébola. Estas enfermedades que tienen esos síntomas tan notorios, es muy poco probable que, a pesar de que sean transmisibles, generen unos impactos masivos como hemos visto con COVID. Ahora, tú decías que aquellas personas que normalmente muchos de ellos, más de 50 años, se vacunaron contra la viruela. ¿Esta vacuna no se aplica hoy día? No, no se aplica porque la viruela es la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra. ¿Por qué se erradicó la viruela y por qué se tenemos siguiendo viruela de mono? La gente se lo preguntará también, porque la viruela humana no tiene reservorio animal. Es decir, si tú vacunas a toda la población, que fue lo que se hizo en los años 70, entre los 60 y los 70 vacunas a toda la población de viruela, tú bloqueas la transmisión de la enfermedad porque ya cierras el círculo humano. ¿Qué pasa? Como la viruela de mono, el reservorio selvático, habitualmente son ratas. No debería llamarse mono, sino debería llamarse viruela rata. Ya. Al igual que el ser humano, que también es un primate, es un accidente en la cadena de transmisión de los roedores, fundamentalmente en África. Entonces, nosotros somos un accidente en esa cadena y controlar la viruela en el entorno selvático es prácticamente imposible, al menos hasta ahora, porque no te deja poner a vacunar a todas las ratas de África. Claro. Entonces, esta enfermedad probablemente no va a ser erradicada y no hay vacuna para la viruela en el mundo, ¿ok? O sea, hoy día no hay vacuna para la viruela. En términos reales, no. Hay muy poca cantidad en algunos países para una situación de hiperemergencia, pero dado que la enfermedad tiene casi 40 años que no circula, digamos, no tiene sentido que tú estés vacunando gente. Entonces, que la gente no se va a vacunar a la viruela porque no va a conseguir la vacuna, lo van a ver como locos si llega a un hospital pidiendo vacuna de la viruela. Y probablemente, si esto escala un poco más, probablemente va a ser usada en personal de salud, que son los que están expuestos porque tienen que examinar a los pacientes, etcétera, etcétera. Lo otro es que es muy poco transmisible, ¿ok? Ella se transmite a través del contacto del fluido de las vesículas, de las llaguitas, ¿ok? Ese fluido tiene virus. Y a través del contacto respiratorio muy cercano. Es decir, tú te das un beso con la otra persona, duermes con ella, pero no es como el COVID que pudiendo estar en un ascensor y la otra persona ni siquiera si sabe si está enfermo o no te lo puede transmitir. Eso no pasa con monkeypox, al menos hasta lo que conocemos hasta ahora.